No ha sido fácil. Cuando la gente se burla, siento que a nadie le importo. No me limites porque tengo síndrome de Down. ¿Hubieses preferido no tener síndrome de Down? No lo sé. No sé por qué tengo esto. Es muy duro. Quiero tener amigos, quiero tener novia y quiero un departamento. Te amo. Y valió la pena cada segundo, pero es duro. Te dijeron, tienes síndrome de Down. No espere demasiado de él. Cuando no puedo hacer algo, comienzo a creer en mí mismo. Y entonces lo hago. Estoy rompiendo barreras en este momento. ¿Que si me gusta quién soy? Por supuesto que sí. Mi vida con síndrome de Down. Estreno lunes 2 de mayo. Por ella ni.